Cristian Castro y Mariela Sánchez habrían comprado en la tienda Bulgari de Miami las alianzas mezcla de tres oros, blanco, rosado y amarillo. ¡Ay! Pero qué cosa lo que decía. Antes de escuchar los audios. Antes de escuchar los audios. Antes de escuchar los audios. La verdad es que cuando los audios salieron, hubo una reunión entre Mariela y Cristian por una cuestión de que, bueno, como saben, Cristian estaba atentado por el productor Miguel Pardo a ver el protagonista del musical Mujer Bonita, que lo va a tener en el Luctor Sancor, seguro. Pero bueno, están definiendo un par de cosas porque Cristian no está de acuerdo con la que va a ser la protagonista de la obra. ¿Quién es la protagonista? Florencia Peña. Cristian dice, ay, pero Florencia está más para hacer la abuela de Mujer Bonita que la... ¡No! ¡No la rompe! ¡No la rompe! ¡No la rompe! ¡Andrea! Florencia, la rompe. ¡Un atrevido! ¿Cómo te animás a decir algo así? Es una realidad. Florencia Peña, para hacer el papel de Mujer Bonita, no está, porque es una realidad. No, es surro. No, pero perdón. Cristian tampoco tiene 28. No, no coincido. Claro. Con todo cariño, tampoco. Cristian Castro está para hacerle Richard Gere. Paremos un gol. Es verdad. Justo lo estábamos viendo acá. Lo estábamos viendo. Lo amamos. Que la rompe toda. Bueno, vamos a lo que es la separación. Mariela, la verdad que se quedó muy afectada. Se sintió traicionada porque nunca pensó que estos audios, que esa los contó en confidencia, que fueran a filtrar. La verdad que esa es la realidad. Ellos están enamorados, sí, están enamorados. Pero Cristian, así como en México lo tenemos al sol, que es Luis Miguel Cristian, es la luna, obviamente, ¿no es cierto? La luna mexicana. Me gusta la noche. Me gusta la noche. Claro, de la noche. Claro. Y él demostró otra personalidad. Un jefe de prensa, en esta oportunidad, como me tocó Cerami, por primera vez, jefe de prensa de un artista internacional, convive y comparte muchas cosas de su intimidad. A donde él le decía, respóndeme tú el celular, no quiero tener Instagram, lo desinstalé, manejámelo vos, házeme esto, házeme lo otro. Vos le estás alquilando un departamento a Mariela y por eso estás tratando de lavarle la imagen. Y le hace un descuento. Dejate de joder. La conoce, la quiere. Después de los audios que escuchamos, pedir la disculpa, la escupidera, como lo pidió Mariela, la verdad no es de mujer empoderada. Lo siento mucho. Si lo dijo, lo pensó, ¿no? Por un momento se le pasó por la cabeza. Disculpa, si Mariela no alquila departamento, alquila propiedades de seis ambientes para arriba y son mansiones. Claramente estás a favor de Mariela. Dani, te veo muy enloquecido con tu celular. ¿Qué pasa? Tengo información de México. Último momento. Vale un último momento. ¡Vamos! Último momento. Ahí viene el presunto. Me están escribiendo, amigos de la producción de Ventaneando, el programa donde levantaron todo el informe de aquí a la tarde donde mostraban todos los audios y me dicen que la guerra ahora es entre Mariela y Verónica Castro. En realidad sería entre Verónica Castro y Mariela. Se amaban. Se amaban con ilusión. Muy bien. La madre no le perdió. Muy bien dicho. Pasado. Se amaban. Tiempo pasado. ¿Ya fue? Le dijo vieja, no recordemos. ¿Por qué no? Le dijo que estaba mal de salud. No, no, no le dijo vieja. Diego, no seas así malo. Porque no es cierto. Y aparte me dicen, Cristian no soportó todo lo que escuchó de los audios de Mariela. Así que lo de la cena, no sé, lo pongo mucho entre comillas. La información que tengo, y calculo que Matías lo va a confirmar, es que hay una última cena. Ay. Que Cristian Castro le dio una última oportunidad porque Mariela fue importante en su vida. Y esa cena se va a dar antes del viernes en Miami. Matías, ¿qué? No está todo dicho. A ver, ¿tenés algo de información al respecto, Mati? Y sale a los anillos. Sí, vamos con un último momento. ¡Otro, Matías! ¡Oh, vaya! ¡Elicioso, Matías Heich! Dale, un yo, ven para Matías Heich. La boda, la boda que llevaría a cabo en la plaza con Verónica Castro, la hija de Cristian Castro, Toto y la mamá de Mariela. Pero para, para, Matías, la odia, la odia a Verónica Castro. Una mujer de la edad de Verónica, con un problema en la rodilla, con el pelo batido por la playa, le quiere destruir la imagen a los anillos de México. Pero, Mati, una cuestión. La pregunta es esto, entonces. ¿Es toda una movida de prensa para anunciar el futuro casamiento? Y convengamos que, y convengamos que la prensa mexicana denominó el romance del año entre el mexicano y la gaucha, porque así le llamaban, que levantó la popularidad nuevamente en su país. Y convengamos que Cristian Castro venía derrapando bastante. Tiene tanto de maucha como yo de rana. Y en nuestra época, mujer argentina, hermosa, radiante. Los argentinos somos muy queridos en México, es una realidad, gracias a Libertad la Marca, Markel, Mónica Ayo, Sebastián Rulli, en fin, hay muchísimos argentinos que triunfan y les va muy bien. Los mexicanos nos quieren mucho a los argentinos. Así que, para mí, para mí, hay una reconciliación y la boda que se va a llevar en septiembre va a ser en una playa mexicana. Pero, chicos, no duran ni dos semanas. Si hay una reconciliación, se vuelven a pelear en 3-2-1. Pero no duran, la gente no dura. Bueno, nos dan de comer, chicos, nos dan de comer. ¿Quién te me encanta? Tengo, y esto vale para otro último momento. ¡Ah, listo! ¡Qué manera de avanzar esta semana! ¿Cómo vamos a mantener este nivel, eh? Me preocupa. Dale, Daniel. La información que me llega es que Mariela, no sé si ustedes ya lo habrán dicho acá, quizás no, no lo sé. A ver, a ver, a ver. Hace un par de años atrás estuvo en pareja de novio saliendo o tuvieron algo. Ah, bueno, son todas cosas distintas. Con una figura muy, muy conocida que ha pasado mucho por este programa. Se va a hablar con el espectáculo La Política. Vinculado con la política. ¡Opa! Vinculado con la política. No precisamente porque él se haya dedicado a la política. A ver, me... Claro. Si no porque es hijo de una de las familias más poderosas y de la política argentina. ¿Hijo de un ex presidente? Ese sería el nombre de la persona con la... Ese sería el nombre de la persona con la cual... Espera, espera. Hijo de... ¿Cómo serían? Hijo de un político importante. Es el hijo de un político muy, muy, muy importante. El del serpendario. Ay, cómo le caen mensajes a... Por favor, Ambrosio. Lo digo directamente y claramente. A ver... Ambrosio. 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 Esto habría sido hace un par de años después del fallecimiento de su papá. Bueno, igual ella es una mujer libre, tiene su hijo grande, está separada de un millón de años. Y está en un lugar donde se hace temporada y en los lugares donde se hace temporada pasan cosas. Pasan cosas. Y había salido con un legislador provincial, ¿no? También. Bueno, estuvo en pareja, tuvo un hijo. Ahora no recuerdo el nombre, pero un político. Bueno, pero le pasó boleta a pobre Cristian Castro, que todavía se está tratando de lavar su imagen. Igual para mí la usó un poquito de pantalla. ¿Qué querés que te diga? Porque en paralelo sabíamos de varios romances de Cristian Castro. ¿Y cómo está la situación de... Hay un niño en camino, hay un bebito en camino? Están en comunicación los abogados. Esto es absolutamente serio porque Cristian puso a disposición a los abogados para que hagan un nuevo ADN. Y en caso de dar positivo hacia él como ser padre de esa criatura, se va a hacer cargo y va a pasar la cuota alimentaria alimenticia que el juez designa. Bien, perfecto. Bueno, igual me encanta el último momento que nos dio Matías Heitz desde Córdoba. Estaría preparando Verónica de la Canal el vestido de novia de esta chica de la cordobesa. Esa es vulgar, ¿y no? Y las alianzas. A ver, Mati, devuelve un poquito. Pará, no quiero ser malo, pero Rocío se hizo un vestido de novia que nunca usó. ¡Ay, qué malo! ¡Bueno, Rocío! ¡Bueno, Rocío! ¡Bueno, Rocío! Menos mal que quedan dos minutos. ¡Bueno, Rocío! Y apreciaron, pensé que me lo hizo mi amiga Mo. Que más descanso. Se devuelve el vestido. No, no, el vestido es... No se devuelve. ¿Y para ti ibas a casar con quién? Con Diego. ¿Te ibas a casar con Diego? ¿Y por qué no te casaste, Rocío? Y después de compromiso nos íbamos a casar. ¿Y qué pasó? Por cosas de la vida. Qué lástima que queda poco tiempo. No separamos. Pero bueno, el vestido lo tengo. ¿Lo usás con otro o no se usa? ¿Se usa de otra vez? Con otra persona, hijo. Sí. ¿Por qué no? Perdón, Rocío. No pasa nada. Ahora se va a matar. Chicos, información de Uruguay. No puedo decir que... De último momento, Nora Abrioso. ¡Otro último momento! Nora Abrioso pide último momento en la tarde. Dale, vamos. De punta del este es la información. Sí, ay, me encanta internacional. No lezcan la información a esta chica. En realidad dicen que lo de Mariela es prensa porque hay algo que Cristian quiere tapar en Uruguay. Bueno. Pero no, 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 no. ¿Qué es este chico? Ay, se nos fue descalzo. Si no nos fuimos en Uruguay. Calcio. Mañana le preguntamos. Sí, con cariño, dale la vasectomía a este pibe porque va a poblar en Latinoamérica. Ay, Dios. Paremos un poco. Sí, qué barbaridad. Mientras él responda por sus hijos. Espera, las alianzas de Bulgari, vamos de vuelta con Matías Geis. Las alianzas de Bulgari, ¿quién las tiene ahora, Matías? Las tiene Cristian y se las va a entregar este viernes en la última cena o nueva cena. Ah, es este viernes, la última cena es este viernes. Y tengo el último, último momento de la tarde. ¿Otro momento? Me encanta, le pone la frutilla al cobre. Te escuchamos, Matías, dale. Último momento, Matías Geis desde Córdoba. Inclusivo. Dale. El día lunes la tenemos a Mariela Sánchez desde el móvil y a la tarde respondiendo todas las preguntas de ustedes. Pero me gusta, vamos, Mariela. Siempre creímos en Mariela. Pero, perdón, si se reconcilia, ¿para qué vuelve? Espera, ¿lo estás prometiendo? Y ella tiene un negocio inmobiliario muy grande, muy importante. ¿Te estás comprometiendo el lunes que viene? El lunes que viene la tenemos a Mariela Sánchez en el móvil de Mubo Responda de todo. Es una gran mujer, ¿eh? Pase lo que pase, ¿reconciliación o fracaso de la relación? Si Mariela se comprometió a darnos un móvil para el lunes que viene con tanta antelación, ¿saben por qué es? Porque ya está todo cocinado. Sí, claro. ¿Los mintieron, Cario, o ella reconstruyó la relación? ¿Nos habrá mentido con esto de la crisis para que hablemos? Mirá, a ella la mexicanearon porque volvió la tucumana y la mexicanearon. Ahora volvió ilusionada. Si por un mensaje la dejó es que no era el amor de la vida y Cristian también en algo le mintió. Nos mienten todo el tiempo. Así que tiene algo que decir. Todo el tiempo a los mienten. Cristian encontró la horma de su zapato. No creo en esta pareja. ¿No crees en esta pareja? No creo en esta pareja y no creo, por lo menos, en la reconciliación. Yo no creo en esta pareja. ¿Vos crees en esta pareja? Sí, creo en esta pareja. Ella es aguerrida como él. Es aguerrida, con carácter. Es decir, mira, conmigo acá. Si avanza es patológico esto. Se casan, pero se casan. Qué lástima que no está Dani Lacouch. Es el revolcón posterior al enojo, ¿viste? Dani Lacouch dijo que ellos se iban a arreglar porque para Cristian, es como, en su vida esas cosas no son tan importantes. Mientras que viva Verónica Castro, Cristian nunca va a tener una esposa. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Es buena negociadora, chicos. Si a Verónica le va a encantar la boda en la playa. Eso cierra con lo que me pasan a mí, que Verónica no la puede ni ver en figurita a Mariela. ¿Qué sabe, Matías? ¿La quiere Verónica Castro a la cordobesa o no? Matías. Lo que pasa es que son dos mujeres de mucho carácter. Listo, la limpió. La limpió. Como dice la gran novia, que están dos mujeres bálicas. Aeroméxico, la subió en el equipaje. Tienen carácter y tienen personalidad. Entonces, obviamente, que dos mujeres con mucho carácter van a chocar, pero la verdad es que se llevan bien. Tienen una buena relación. ¿Cuál es los audios? Mira si Verónica le echa agua al asado y no hay casa mía. Ay, no, no, no. Mejor no, mejor no de pasar. ¿Por qué no está allá, no? No. No. Ojalá que sí, ojalá que... Bueno, entonces el lunes que viene, móvil con Mariela Sánchez. Yo quiero saber, quiero saber para la próxima salida, otro día de Matías, quiero saber las inversiones de Mariela. Inversiones personales y si tiene algo que ver con ese hotel, el Hotel Edén de larga historia en la Argentina. ¿Dónde invierte la plata Mariela Sánchez? Yo quiero saber si Mariela tiene que ver con los futuros negocios de Cristian. Pero si le manejaba todo. Perdón, perdón, perdón. Para un último momento. Le digo que... Ah, bueno, dale. A ver, Rieguito. Un minutito. Fecha de escena, último momento. ¡Vamos! ¡Dale! 21 a 30 horas. ¿Dónde le aviso a todos los paparazzi que están en Miami? ¿En dónde? 21 a 30 horas, Hotel Faena de Miami. ¡Wow! Face to face, ya hay mesa reservada. ¡Dios mío! Y se viene la reconciliación. La bala de plata, me encanta. A ver, Rani, dale. Último momento. ¿También otro más? ¿Quién es el último momento? Sí, estamos abusando de los últimos momentos. Creo que es el cuarto. La información que me llega de la misma fuente del programa de México, me dicen que todo esto es una movida de prensa porque entre Mariela y Cristian van a hacer un negocio inmobiliario juntos en Miami. ¡Ah! Ahora me cierra todo, chicos. Ahora me cierra absolutamente todo. Es que Mariela está manejando. Es más, Matías Heich a mí me parece que es el jefe de prensa de la pareja. Matías. Y creo que tiene un departamento reservado en ese emprendimiento. Que quede el amor, que quede la plata. Y si no, no lo caeriste. Ay, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla.